Lo sé Lo sé Es con una chica como tú Para bailar la gloria, sí, sí Busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Nueva York, a gozar, a gozar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Nueva York, a gozar, a gozar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia Sí, sí, busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia Sí, sí, busco una chica como tú, el L de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Nueva York, a gozar, a gozar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Nueva York, a gozar, a gozar No solo te llevaré a Darío, a bailar Res Sandra, a bailar, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te lleve a la La tienda, a bailar, a bailar, a bailar Es decir, de las calles ahora, a bailar Sí, sí, primero te llevaré a la pared Si llegas el tiempo yo te llevaré a la pared